El Servicio Nacional del Consumidor pidió explicaciones a la empresa aérea Sky por la cancelación de vuelos que afectó a decenas de pasajeros que debían viajar hacia o desde Punta Arenas y que motivó airados reclamos este lunes en el aeropuerto. CERNAC ha tomado conocimiento de esta situación y actualmente nos encontramos recibiendo y gestionando reclamos. En paralelo hemos oficiado a la empresa Sky para conocer cuáles serían las razones de este incumplimiento, así también el volumen de personas afectadas y las medidas de mitigación e indemnización asociadas a este caso. Hacemos un llamado entonces a las personas que se han visto afectadas para que realicen su reclamo al CERNAC a través de cualquiera de los canales de atención habilitados para tal efecto. Cuando falta poco más de dos meses para que termine el actual gobierno, se informó desde la delegación presidencial en Magallanes la renuncia a su cargo de la Secretaría Regional del Deporte, Odette Callahan. No se revelaron las razones que tuvo para abandonar así sus tareas en el gobierno. Este viernes y sábado los integrantes de la Asociación de Agricultores y Afines de Magallanes estarán vendiendo sus productos en una feria en el local de Avenida Los Generales, 0350 en Villa Las Nieves. Habrá hortalizas, plantas, flores, huevos frescos, frutas y verduras desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario continuado. La actividad cuenta con el apoyo de Cercotec que entregó recursos para respaldar a los productores.